Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora, pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Color! ¡Hey, Chimpirón! Todos los días sale el sol, Chimpirón. Todos los días sale el sol. ¡Color! ¡Hey, Chimpirón! Todos los días sale el sol, Chimpirón. Todos los días sale el sol, Chimpirón. Todos los días sale el sol. De noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte, comerte la vida y ya ha llegado el sol, chispilla y calor ¡Ey, Chipirón! Todos los días salen sol, Chipirón. ¡Ey, Chipirón! Todos los días salen sol, Chipirón. ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! ¡No importan las horas de noche y de día! ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! ¡Ey, Chipirón! Todos los días salen sol, Chipirón. Todos los días salen sol, Chipirón. Todos los días salen sol. ¡Ey, Chipirón! Todos los días salen sol, Chipirón. Todos los días salen sol, Chipirón. Todos los días salen sol. ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! ¡Hola, chicos y chicas del Colegio San Ginés de la Jara! ¿Os acordáis de nosotros? Somos vuestras maestras y maestros del cole. Y estamos aquí para mandar un mensaje a todos vosotros. Sabemos que estar en casa sin salir puede ser muy difícil a veces. Pero tenéis que ser valientes. Y ahora mismo, el valiente de verdad es el que se queda en casa, hace sus tareas y ayuda a sus papás en todo lo que pueda. Esos son los superhéroes de verdad. Y estamos seguros de que lo estáis haciendo súper bien. Como todo lo que hacéis. Nosotros os echamos mucho de menos a todos. Y contamos cada mañana los días que faltan para volver a vernos. Abrazarnos y querernos mucho. Además, ¿os cuento un secreto? Estamos preparando un montón de actividades chulas y divertidas para que cuando volvamos a vernos nos lo pasemos tan bien como siempre. ¿Qué digo? ¡Mucho mejor! Nosotros estamos aquí para todo lo que necesitéis. Tened mucha paciencia. Pronto acabará esto, volveremos a vernos y saldrá el sol. Porque todos los días sale el sol. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós. 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 Adiós.